Música 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 Muy buenas a todos chicos, amigos de The News Hunters Hoy estamos en una rrrrrrr Rrrrrrrr review Review de Baby Driver que se ha estrenado este fin de semana Una película que habíamos podido disfrutar En los mejores cines Uno de los mejores cines del mundo En el Splaw, aquí en Cornellá, en Barcelona Y tenemos aquí al señor Sergi Una persona, un señorito Un señorío, un caballero, un caballero Que estuvo, pues, medio año Esperando esta película Y queremos ver de primera mano que le ha parecido Mi opinión ha sido una película Que ha tenido un cien por cien, bueno casi un cien por cien En Rotten Tomatoes, ha tenido muy buena Puntuación, en Film Affinity, en IMDB Se esperaba una película Hollywood en sonora normal y corriente y ha Esclatado una, una luvia de De críticas positivas, me ha petado, verdad Así que quiero que me comentes un poquito Si te esperabas Esta película, si te esperabas un poquito más de acción ¿Como ha ido? Yo, voy a decir una cosa No he leído muchas críticas, he leído algunas ¿Vale? Pero a mi no me ha defraudado Si que es verdad que ha sido distinto a lo que me esperaba Pero aun así, el montaje El resultado del producto Me ha gustado muchísimo Porque es muy diferente a lo que se está acostumbrado Han conseguido hacer una mezcla De ingredientes Es muy dinámica, muy divertida Muy rápida en muchos momentos Si que es verdad que en algún momento ha sido un poco Largo, un poco espesa Si, eso es verdad Pero a nivel de acción Me esperaba un poco más Y me esperaba que el ritmo fuera distinto Pero me ha gustado muchísimo Me ha gustado muchísimo como El montaje final, la banda sonora Como sincronizan los movimientos De cámara con los de los actores Con lo que estás escuchando Técnicamente, me puedo decir que es un resultado bueno Porque el ritmo del montaje Iba unido mucho con la música Eso es una de las partes buenas Que ha tenido a nivel de críticas en todo el mundo Que la gente decía que el montaje iba unido 100% a la música Pero si que es verdad Como has comentado Que me ha parecido que los trozos Ha comenzado con un trozo inicial De acción De 5 minutos más o menos Luego hemos tenido un parón Bastante espeso Como comentabas Y luego ya ha habido la acción final Con otro trozo de espeso Pero que ya ha habido unido No podemos decir 20 minutos y 20 minutos Que ha sido un poquito más Ha sido más dilatado Más a trozos Un poquito más Más a ritmo Que sea un poquito de calma Un poquito de acción Un poquito de calma Un poquito de acción Si que tiene que haber acción Pero luego hay que tener un poquito de calma Para descansar un poco Si no la cabeza hace Y te peta ¿No? También tengo que decir Que la película es muy coherente No tiene nada de fantasía Es un guión Súper bien O sea, súper sencillo Es algo que podría ocurrir Sí, es típico Tampoco No ha sido algo muy novedoso Tema de robos Tema de... Escapar de los robos La policía El dinero Es coherente Tiene... Ah, ya sé a qué te refieres Pero vamos a ver Sí, correcto Tiene un sentido final ¿No? Un sentido final Sí, sí, sí Así que... Nada, chicos ¿Os recomendamos? ¿O no? Sí, sí, sí ¿La recomendamos? Recomendable totalmente Muy bien Recomendamos al 100% Que disfrutéis esta película Atentos Es probable que la vuelva a ver Es probable que la vuelva a ver Es probable que la vuelva a ver Para captar cosas que... Que han faltado ahí Se han quedado ahí, ¿sabes? ¿La esencia? Sí, sí, sí Hombre, una persona que ha gastado medio año, ¿no? ¿Te pasó lo lindo con... Con Squadron Suicida? Y tal cual, tal cual, tal cual Un añago ahí esperando ahí Con los huevos hinchados, ¿no? Joder... Y ahorita ha empezado ya, ¿no? Se ha empezado Yo... Yo... Por ahora... Me recomiendas Mi nota personal le voy a poner un 8,5 o así 8,5 está bien, sí, está correcto Es más o menos lo que hay, ¿eh? Es lo menos lo que hay Yo creo que la volvería a ver Para quedarme con... Con cosas Cosas, frases... Frases... Temas, ideologías, ¿no? Películas, sobre todo, ¿no? Comentarios Detalles de la cámara Detalles de los actores Bien, 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 bien Eso es una buena... Él, si hiciera una crítica Viéndola dos veces Hombre, tendría un buen fundamento Había visto dos veces Disfrutándola Y sería un poquito buena de base Así que nada, chicos Como hemos dicho Os recomendamos al 100% que veáis esta película Atentos, técnicamente Tanto el montaje Música Y ritmo global de la película Lo comentáis en los... Bueno, comentadlo en los comentarios Suscribiros Como siempre os decimos Y nada, Sergi Muchas gracias por estar aquí En esta... En esta review Una persona, como os digo Repito Que ha estado ahí con los huevos hinchados Todo el año Hasta hoy mismo Que la ha podido disfrutar Y chicos Un saludo A nuestros seguidores Un saludo, chicos Nos vemos en los próximos vídeos Adiós 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 Adiós